Cuando el FMLN con Alba Petróleos aumenta el precio de los combustibles, no daña solo a los que tienen vehículo, sino que también nos castigan a todos, porque sube el precio de alimentos, medicinas y la canasta básica, pues todo lo que consumimos se transporta. Con Alba Petróleos, las alcaldías del FMLN, lejos de contribuir a bajar el costo de la vida, lo están aumentando.